Dice así No le muevas, Calimba No le muevas, chamaco de nalgadas Ahora Y Calimba Oye Y Calimba Ahora Como dice Venga Saludos a toda la banda para Iván La rana Y el pelón siempre con el neque, caracoles ¡Ay! El salsero de la noche La doble B, Belén y Benito Ese comandante Pecos Organizaciones Faltosos La sensación caribe ¡Oye! ¡Oye! Cuando me dijiste Que lloré Que te olvidara Y tu pelo Si ya toda la gente le hace de pedo, chamaco de nalgadas Todos quieren que toque como antes Los voy a complacer Los voy a complacer ¡Qué velo! ¡Fui tu amante! ¡No! ¡Esa es todo, Don Peter! ¡Ajá! ¡Fui tu amante! Para Darinka Para Grupo Sony Para Grupo Sony Es padre La SGVP ¡Menudo! ¡Peter! ¡Angelito Sancero! ¡Sí! ¡Que yo nunca se olvida! ¡Alito Mendoza Que es como Don Peter ¡Otra cosa! ¡Carencita! ¡Del cuarto! Dice de la cuarto ¡De la cuatro! ¡Veinticinco! ¿Cuándo? ¡Veinticinco! ¡Carencita! Para el chato de los petacas ¡Ale, mi niño! ¿Cómo se llama? Chinito de la alquiladora Casa London Jardines de Monero Son como Don Peter ¡Qué bonita suda, mi niño! ¡Qué bonita playera! Pepe Denguero y Karina Sonido Fridante ¡Oye! ¿Cuánta la buscamos? ¿Cómo no? ¡Vaya! ¡Vamos a bailar, señores! ¡La bomboncita de Neucalpan City! ¡Como dices! ¡La salsa! ¡Oye! Estamos transmitiendo por Audibix.com México ¡Ale! ¡Y mi bander! ¡Con responsables de Audibix.com México! ¡La paciencia ha desbordado! ¡Perros negros! ¡Perros locos! ¡Fue un sueño realizado! ¡Que anhelábamos por ti! ¡Para Percho! ¡La inocencia de tu alma! ¡Que ha arrancado de tu vida! ¡Y ven de esta noche! ¡Ellos son como Don Pites! ¡Otra cosa! ¡Venga para nuestro coreano Guajisalsa! ¡Y te lloro aunque te olvidaras! ¡Y diamantes México! ¡Me rodeaba todo el cuerpo! ¡Otra cosa! ¡Venga para el cuate! ¡Y su esposa Marianita de Teja! ¡Solo por el placer de ser! ¡Qué bonito tatuaje mi niña! ¡Fui tu amante! ¡Los más secas! ¡Y no sacarte de mi mente! ¡Angelito Colors Guajisalsa! ¡Logan mi niña! ¡La inocencia de tu alma! ¡El amigo es Sergio! ¡Sonido el saxo y yo de los baños! ¡Para los hijos del Jordi! ¡Pequeña, caro, Santa Bárbara, bendita y el Puchi! ¡El Niñote! ¡Conidad Legaria! ¡Y los mapas! ¡Con sabor! ¡Chino y el Iti! ¡Oye como dicen! ¡Vamos a la salsa! ¡El Santana y el Chore! ¡Para Marquitos de Ixtacalco! ¡Para el Chino, el Cuyo, el Roy! ¡La paciencia de tu alma! ¡La carencita, 425! ¡El dragón! ¡Club Nueva Inversidad! ¡Venábamos por siempre! ¡Vámonos! ¡La inocencia de tu alma! ¡Dale Pilón! ¡Has dejado de ser niña! ¡Y por siempre serás mía! ¡Alexis! ¡Super Parni! ¡La doble L! ¡Uno San Juan Dragón! ¡Ese pau! ¡Ese peño! ¡Voy con el deque! ¡Uno San Juanico y lo deje! ¡Voy con el deque! ¡Me rodeaba todo el cuerpo! ¡Cuando un momento! ¡Un instante! ¡Banda Dulcera! ¡De Carrera! ¡El Caballo! ¡El Zapo! ¡El Epo! ¡El Nacho! ¡Y toda la banda! ¡Ripos Incorregibles! ¡MC! ¡Hoyo! ¡Hoyos! ¡Hoyos! ¡Venga para los trabajadores de... Alumar, Jardines de Morelos, Arelida Doble L, los peques de la raza, los ciborianos, perros locos, perros negros, los pañales de quesala, ánimo mi niño. Luis, ahí en la unidad de Hermitas Zaragoza, como dice, sale bebé, chicas canuto, canito hijo mío, sonido polinar. Otro cachito para las chicas canuto esta noche, bienvenidas, ánimo, la gente de Barrio Norte, Logan, mi niña, Istania, oh my god, esos timbaleros, sale mi negro. La paciencia ha desbordado, real y su esposa. Ah cabrón, hola mi niña. Para Geylos Flexis Ux. La paciencia de tu alma, que ha arrancado de tu vida, has dejado de ser niña. Llegaron los buscados, en las Trancas City. Y tu cuerpo me quemaba, el salsa, el bosca, el Tony, César, Roberto. Siempre con sonido súper negra en Trancas City. Que yo no que te olvidas, que no me lo hiciste, me rodeaba todo el cuerpo. Por un momento, un instante, fue el primero. Fui tu amante, fui tu amante, fui tu amante, fui tu amante, fui tu amante. El chofer de las chicas 33, el exótico de la salsa de Quero de Coraza, y el amigo pudo, Cidel Lago. Fui tu amante, fui tu amante. Fui tu amante, fui tu amante. El bañeste y la voz, sonido pancho. Otro cachito, otro cachito. Chicas 33, que no llevo hasta la locura. César y sus pitufos, fui tu amante. Por un momento, un instante, fue el primero. ¡Ánimo! Beto y sus betas, oh my God. Beto y sus betas, oh my God. Si eres, nada más por el puro placer de ser, señora motosierra, marianita de Teca, el Pander, Santa Julia.